Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Photoshop. En este video estaré mostrando como colorear este tipo de ojo creando unos degradados con herramienta elipse, varita mágica, etc. Os invito a que sigáis viendo el video y que os guste. Vale, para empezar, como veréis, he creado una pequeña mascota con los ojos grandes para que podáis ver detalladamente lo que voy a realizar, que será el coloreado de los ojos. Para empezar, lo que haré será crear una capa por debajo de trazados que le llamaré base. A continuación, por encima de la capa que acabo de crear, crearé un grupo que le llamaré ojos y a este grupo le añadiré tres capas. La capa de abajo la llamaré luz inferior, la capa de en medio sombras y la capa de arriba luz superior. A continuación, lo que haré será colocarme en la capa de trazados y coger la varita mágica. Le daré a la parte blanca que veis de los ojos y con la tecla Shift le doy a la otra parte. A continuación, me iré a Selección Modificar Expandir Le daré un radio de dos píxeles le digo OK y me posiciono en la capa base. Cogeré la herramienta de bote de pintura y le daré un clic. Ahora deselecciono con Control D me acercaré un poquito más para que sea más cómodo y lo podáis ver con más facilidad. Lo que haré ahora será seleccionar la capa base con Control y clic en la imagen que tenemos y cogeremos la herramienta Ellipse en modo de trazado y crearemos una selección con Control la podremos colocar como nosotros creamos adecuado crearé otra para este ojo le daré a la tecla A y seleccionaré todo haremos la selección y restaremos y restaremos A continuación lo que haré será con el bote de pintura irme a la capa de sombras y le daré un clic a esta capa la pondremos en multiplicar deselecciono con Control D y vuelvo a seleccionar con Control Clic la capa base ahora aprieto la tecla B o cogemos el pincel y le colocaremos bordes difuminados le bajaremos un poquito el flujo y con el mismo color le pasaremos para romper ese ese corte del color pasaremos un poquito por aquí otro poquito a este ojo tiene que ser rompiendo solamente ese cambio de color le daremos un poquito a la ceja simulando la sombra muy bien Control D y le bajaré un poquito la opacidad continuación con Control Clic volveré a seleccionar la capa base y me posicionaré en la luz inferior aquí cogeré la herramienta de degradado y en modo radial cogeremos un color blanco y de blanco a transparente Control Z lo haré sin invertir el trazado un poquito aquí y un poquito Control D deselecciono bajaré un poquito la opacidad de la sombra lo subo más o menos que veamos el poquito del corte que nos ha quedado para la sombra a continuación lo que haré será volver a seleccionar la capa base me posicionaré en la luz superior me voy a acercar un poquito más y con la herramienta elipse volveremos a hacer otra selección esta vez tiene que ser más pequeño que la selección que hicimos anteriormente para las sombras a este ojo también con Control la posicionaremos como queremos lo dejamos ahí con la tecla A haré la selección hacer selección restar selección coger el bote de pintura y con el color blanco le daré un clic ahora sin dejar de tenerlo de seleccionado o sea seleccionado con la goma de borrar podemos apretar tecla E o directamente a la goma de borrar le pondremos en bordes difuminados y yo le subiré el flujo bastante para que no nos acabe de borrar todo lo blanco que acabamos de realizar y de pasar un poquito con cuidado también para romper ese corte de color si viéramos que nos hemos pasado de borrar o lo que fuera con la tecla B podemos volver a coger el pincel y volverle a pasar con el color blanco ahora deseleccionamos y lo que haremos será crear este grupo lo podemos cerrar y crearemos una capa por encima del trazado a continuación lo que haré posicionarme en la capa de trazado y con la varita mágica cogeré lo que es los dos ojos con la tecla Shift y me pondré en la capa que acabamos de crear ahora con la tecla B lo podemos agrandar o hacer más pequeño el pincel con la tecla Alt y el botón derecho del ratón apretado y rotando y cogeré un color verdecito tiene que ser un pelín oscuro este por ejemplo y con los bordes difuminados y el flujo lo bajaremos un pelín le daremos un par de toques que nosotros veamos crearemos otra capa por encima y ahora le daremos un color más claro todavía como este por ejemplo bajaremos un poquito el pincel y lo haremos así más o menos ahora podríamos deseleccionar y crear una capa por encima más y hacer una selección con la herramienta elipse creamos un óvalo más o menos de esta manera control T lo podemos rotar y modificar lo dejaremos así haré la selección y con la herramienta de degradado cogeré un color blanco de blanco a transparente y le daré un brillo a ese ojo deselecciono creo una nueva capa con la herramienta elipse le hago un nuevo óvalo control T lo he separado para que no se me junte este brillo con este y a la hora de modificarlo me perjudicaría lo dejo así hacemos la selección ok y con la herramienta de degradado volvemos a hacer lo que hicimos con el otro brillo del ojo control T deseleccionamos y juntaremos estas dos capas que hemos realizado para el brillo de los ojos con la tecla shift y dándole un clic a la otra capa y con control T las juntaremos ahora esta capa de aquí cogeremos la goma de borrar y le pasaremos un poquito para que no se nos monte el color de lo que vendría a ser el ojo con el brillo esta capa de aquí le podríamos poner un poquito más y por último podríamos poner los nombres por ejemplo el brillo del color el color y aquí el brillo espero que os haya gustado que eso sea de utilidad y hasta la próxima el color ¡Gracias!